bueno pues aquí estamos en la pinilla otra vez hoy con un poco de peor tiempo pero también tiene su encanto adentramos ahí en la en mitad de la nube no se ve nada coge tú la tuya y yo la mía al revés ah gracias ¡Gracias! 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 ¡Qué impresionante! ¡Gracias! 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 ... ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. Cuyo que me voy. Ahí está, he absorbido. Upa. Qué curva más mala. He dado. Sí. Ok. 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 ¡Gracias! ¡Joder! 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 ¡Ostras!